Muy buena la reunión, muy buena, que es lo que nosotros estábamos precisando. Tener este contacto para poder tener donde apoyar nuestros reclamos. Usted es de Barrio Norte, ¿cómo está la situación allí? Y bueno, como en todos los barrios, complicado a veces con el problema de los... que nos sustraen las cosas, del problema de los... Muchos robos. Muchos robos y el problema de que se juntan, digamos claramente el tema de droga y alcohólemia. Me parece positiva, pero bueno, estoy de acuerdo con lo que dijeron los presidentes de los otros centros vecinales con respecto a la ruta, y me parece muy importante también el tema de la seguridad. Bueno, en el barrio no tenemos muchos hechos delictivos, pero hace falta más la presencia de la policía. Sí, y también con respecto a las lobomadas, que es lo que estamos pidiendo, y para desmaladezar los sitios va al lío, y tenemos terrenos grandes que rodean el barrio, y para eso necesitamos sobre todo, por el tema accidentes, ¿no? Entre más tecnología, que es lo que tenemos hoy en día a disposición, hay que utilizarla, así que me parece muy bueno que se esté usando el tema de las cámaras, que se avance en más cámaras, porque son más puestos fijos, que es como que están vigilados permanentemente, así que me parece muy bien la iniciativa que ha tenido la municipalidad con la policía. ¿Representás al sector comercial? ¿Están preocupados por los robos? ¿Crees que se pueden resolver en lo inmediato? Sí, como todos los vecinos de acá de la zona, si bien en Jesús María, en el casco céntrico donde estamos nosotros, no hay tanto delito, pero siempre es preocupante, porque cuando hay, son delitos más graves, y bueno, es una preocupación que tenemos siempre los comerciantes. Va a ser un balance de lo que se viene trabajando desde el área de seguridad ciudadana, en forma conjunta con la policía de la provincia, y que, como hemos dicho, y ha sido público ya, en virtud del convenio que ha firmado la provincia de Córdoba con Gendarmería Nacional, también se va a permitir trabajar con la escuela de Gendarmería. Además, se han entregado una serie de materiales, dos bicicletas, unas computadoras que son para colaborar en esta acción de patrullaje urbano.